¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que el tiempo sigue inestable en el norte de nuestro país, pero la tendencia es a mejorar especialmente hacia el final de la semana. Todavía se esperan algunas tormentas en Salta y Jujuy, en la precordillera Tucumán y Santiago del Estero. Las mínimas allí irán desde los 18 a los 22 grados y tendremos máximas de entre 27, 29 y 33 grados. Para el norte del litoral, el agua inestable especialmente en Corrientes y al norte de Santa Fe se esperan algunas tormentas con valores de entre 22 y 33 grados. Para Formosa y en Misiones, el cielo estará parcialmente nublado con mínimas de entre 23 y 24 grados y las máximas irán desde los 34 a los 35 grados. Para el sur del litoral y el norte de la provincia de Córdoba todavía se esperan precipitaciones y las mínimas rondarán los 18 con máximas de hasta 26 grados. En general en la provincia de Córdoba y en las provincias de Cuyo, nubosidad variable 17 y 18 las mínimas con máximas de entre 26 y 27 grados. Se espera buen tiempo en Santa Rosa, 14, 26 los valores con cielo parcialmente nublado. Y en la provincia de Buenos Aires, tiempo inestable, abundante nubosidad con cielo cubierto. Las mínimas rondarán los 15 y 18 grados y tendremos máximas de entre 19 y 24 grados. Y en la Patagonia también el tiempo es inestable con cielo prácticamente cubierto durante todo el día a lo largo de la cordillera. Las mínimas estarán entre los 6 y 7 grados y tendremos máximas entre 17 y 18 grados. En la costa, cielo con nubosidad variable 10 y 11 las mínimas 22 y 23 la temperatura máxima. Y como se esperaba también cielo cubierto en Tierra del Fuego y en Malvinas con mínimas de entre 5 y 6 grados y máximas de entre 9 y 13 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora, nos espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. Gracias por ver el video.